Hay que sacar todos los corruptos del gobierno. Es para najayos que tú vas. Yo soy el Dr. Fadur. A mí hay que... Búscame en YouTube los comentarios del Dr. Fadur. También en Instagram, Dr. Fadur1, así en TikTok, como el Dr. Fadur TV, esa es otra plataforma. En habla de los dictadores, los viernes karaoke a las 8 de la noche. Señores, con el Che Starling, con una mano prodigiosa, es un parqueo de más de 50 vehículos y un ambiente familiar, donde usted tiene una vista panorámica. Y usted baila, usted canta, usted comparte a unos precios módicos. Vaya por allá, que lo esperamos, la Juan Pablo Duarte, ahí antes de llegar a Rafael Vidal, pues estamos con los dictadores. Saludos a Fadur allá a Flini, en Nueva York. Mi gran amigo, pues, de allá de la gran urbe, la gran manzana. Señores, yo siempre me he caracterizado por decir la verdad. Sea de donde quiera que venga. Ahí están diciendo mentiras. La oposición está hablando mentiras de que el presidente Abinadel dijo que los motoristas eran una plaga. Eso es mentira. Yo no le he visto de la voz de él que ha salido eso. Ni que pidió perdón tampoco. Al contrario, todos los presidentes que han llegado ahí han ayudado siempre a los más necesitados. Eso viene en los tiempos de generalismo Trujillo y todos los gobiernos que han venido, han ayudado. Lo que pasa es que cuando el negocio es con los pobres es un bar y sin fondo. Pero se le da a todo el mundo. Le dan bono gabo, no luz, que él supera, que el día de la madre, que se lo pensionan aquí y allí. Eso lo hacen todos los gobiernos. Pero de ahí a que digan que el PLD, por ejemplo, que vía al candidato Abel Martínez diciendo a los motoristas que le va a hacer esto, eso es demagogia. Lo mismo que vía a Leonelito diciendo lo mismo, eso es demagogia. Hablen verdades, hablen de plan de gobierno, hablen de situaciones reales, saquenle en cara las carencias que tiene el país. Pero no inventen. En las encuestas, señores, nada más hay dos encuestas, de todas las encuestas que se han hecho, que dicen que hay dos vueltas. Las demás hablan que hay una sola vuelta. Desgraciadamente, la oposición tiene muy poca gente por la falta de fe que tiene el votante. No sé por qué no quieren votar. Parece que la atención va a ser alrededor de un 40%, un 41%. Estamos hablando de 3 millones y pico de ciudadanos, de 8 millones 100 mil. Es decir, que votarían un 40%, votarían alrededor de 5 millones de personas. Pero si bajamos un 3% hacia abajo, votarían 5 millones y medio de personas. Los números, señores, a mucha gente no le dan. Hay partidos emergentes, como el partido de la esperanza democrática, del Mesías Rampi y Dominguez Trujillo, que están luchando por un buen puesto y con la esperanza de que haya una segunda vuelta. Lo mismo tienen los partidos de oposición que han gobernado, que han dejado mucho que desear. Desgraciadamente, el PLD, señores, fue un desastre. Familia entera de ladrones y este vico hablando caballá y que van a volver, que por aquí la gente no es tonta. La gente prefiere decir, bueno, mejor no voto. Todos los partidos que hizo Juan Bó partido todo de pillo. Que Juan Bó aquí no debía tener el nombre de nadie. Si no, no hizo nada. Que Puente Juan Bó, que Ciudad Juan Bó, que Hospital Juan Bó. Pero ¿qué hizo ese tipo? Partido de ladrones. Entonces, la oposición no alcanza a los votos para poder frenar a este hombre que tiene gobernando la nación ya alrededor de tres años y medio y que la gente se ha buscado a votar por él. Es la realidad. Ahí vimos las municipales. Leónelito decía que tenía dos millones, votaron 490.000 personas nada más. A ver, votaron 884.000. O sea, que entre los dos votaron un 40% y llegaron a un 40 los dos. Los 3.4 millones de votantes. Ahí vi una encuesta donde dice que Abinader tiene un 55, Leónel un 18, Abel un 18, el partido de Esperanza Democrática un 6 y Miguel Vaga Maldonado un 3. Otra encuesta había ahí también con Abinader con un 57 y Leónel Fernández con un 27, Abel Martínez con un 12. pero las encuestas nada más están haciendo en el país y no fuera del país. Entonces, la oposición yo creo, eso soy yo, no tiene suficientemente los votos para frenar una primera, esa primera vuelta que se puede hacer con el santo y la limona el presidente Abinader. Eso es lo que hay. Pero hagan una oposición constructiva sacando los males que tiene el país, lo que no se ha resuelto, lo que ningún gobierno ha resuelto y que no se vea a corto ni a largo ni a mediano plazo se va a resolver. Pero no inventar cosas. Todo el mundo sabe que los Montoritas son padres de familia. Eso no es verdad que nadie se va a suicidar, a decir que los Montoritas o tal cosa. Eso no es verdad. Lo que pasa es que la desesperación llega a muchas cosas. Eso es lo que pasa. si usted ve la cola que tienen todos los candidatos, todos tienen cola. Todos. El que es lo que sea de la mano, el que es lo que sea de la mano. Es así. porque en política no es político impoluto. La política es lo que conviene o lo que no conviene, no es lo que es bueno y lo que es malo. Si usted me pregunta en revista Morales, todos son unos delincuentes. Todos los presidentes son, matan gente porque los guayos y los policías son empleados de ellos. Esa es la teoría de Luyo Serán de 1381 a 1383 que puede ser demandado por los civiles el presidente de la república. ¿Esto qué pasa por ahí? Ahora, del país se han servido. El erario público es un saqueo. La gente que estaba oye, evico ese, familia entera, voy a repito, de ladrones, partido entero de ladrones y que los 37 comités políticos qué sé yo qué. No hay uno que no tenga una riqueza que le pueda romperle la cara a la gente en la calle. Anda en un vehículo de qué sé yo qué, con casa de qué sé yo cuánto y pavoneándose porque un padre de Hipólito que suponía que se rompió un brazo. Era la lengua que se tenía que romper. El daño que le ha hecho este país ese tipo protegiendo la impunidad, el protector de la impunidad, sobre todo a José Blanco, ese ladronazo, que el leonelista no se meten presos, que a Danilo no se meten presos. Está intimidado este país, señores. Señores, es lo que diga el pueblo, si el pueblo va a elegir un candidato, bueno, que lo elija. pero lo hacía Winton Chorchi, la mayoría de gente de la pobreza se limpiaba el fundillo con los periódicos pero elegían los presidentes. el voto de un platanero, de un carretillero, vale el mismo que cualquier otro, de la misma manera. en otro orden quiero decir el autismo. El espectro del autismo hay tres. No una clasificación mía, no una clasificación de todas las personas. Uno es la comunicación, el otro la conducta y la tercera es la sociabilidad que el niño juegue. Ahí en el área 22, el área de Bernicke, el alemán, donde está la percepción del habla y hay un pontino, un puente que comunica con el área 44 y 45 de Pierre Broca, el francés, donde es el área motora del habla. El hemisferio dominante es generalmente el izquierdo porque es el hemisferio del habla. Y cuando un niño no habla hay que ver por qué el hemisferio izquierdo no funciona. Ahora bien, muchas veces el habla está en el hemisferio derecho pero en un 75%. En un 92.8 está en el izquierdo el habla. Aquí se analiza y aquí están las ideas. Entonces, ¿qué pasa? que había un otorrino laryngólogo llamado von Bekessy que hablaba de la cerdilla del apófisis mastoide, mastoidea, aquí, donde se le forma el niño al cuarto mes y donde ancla un músculo que tiene tres gastros que son externo de ternón cleido de clavícula y apófisis mastoideo de mastoidea. El de las tortícolas que le era el nervio espinal de los 12 paracraniales número 11 de espinal espinal o accesorio se llama. Entonces, tenemos que entonces le forma al niño el cuarto mes a veces la inmadurez de esa zona hay un neurotransmisor que es la cetircolina del sistema parasimpático donde es quien inerva el hipocampo que se produce de 750 neuronas diarias y ahí es donde están el aprendizaje y la memoria la memoria verbal más abajo está la amígdala una lengüita son amígdalas esas que sobresalen como las adenoides aquí como las tónsilas las amígdalas de aquí de la garganta la placa de Peyer con Y a Peyer por fuera de Lilian de los 3 metros y medio de intestino delgado donde hay 2 millones de vellosidades que es para absorber los monovalentes de una valencia de un hidrógeno porque los polivalentes como el calcio y el magnesio se absorben en la parte distal del intestino grueso que tiene 2 metros y medio entonces que vamos a hacer vamos a madurar en ese proceso del hipocampo pero de la amígdala porque la amígdala tiene que ver con la conducta del niño y con las emociones no saben lo que es el peligro no saben son hiperactivos con una manera de expresarse al no poder comunicarse pues tienen lo que se llama ademanes muchas veces con violencia y luego la sociabilidad que el niño juegue con otros niños que comparta pero ¿qué hacemos? bueno vamos a estimular el sistema de la cetircolina el sistema parasimpático que es parte del sistema nervioso central autónomo vegetativo que tiene la fibra simpática y parasimpática ¿quién es el componente de la parte de las neuronas corticales y subcorticales que están ahí en esa área 22? porque tenemos en el techo las piramidales que son las neuronas así como las granulosas donde cuando pasan por el bulboracillo se decusan si la lesión es en el lado izquierdo el lado derecho es que va a sufrir la lesión porque se decusan pero es que yo digo que en el Parkinson a pesar que es una lesión en esta piramidal entran las piramidales también porque se decusan y tenemos que ver que cualquier persona que le ha dado un stroke o sea un infarto un hiltus una hemorragia el 80% son infartos cerebrales y el 20% son hemorragias en el cerebro un infarto no es de la noche a la mañana hay trepaso primero isquemia que no llega la sangre a una zona puede haber un infarto en la prótata también después viene la lesión que se lesiona porque no llegó sangre y después viene la necrosis la muerte del tejido hablamos de un infarto entonces es la gente que le dan una hipertensión arterial donde le rompe un vaso arriba o le provoca una isquemia porque la naturaleza es sabia la arteria nace de la cabeza a los pies y la vela de los pies a la cabeza y van subiendo escalonadamente pero cuando llegamos al cuello ahí hay un chum que sube de golpe por las carótidas que todo el sifón carotido no es igual en todo el mundo porque para vencer la fuerza de la gravedad de Newton de 1610 cuando le cayó la manzana de la mesa que es la ciencia más exacta como la matemática 9.89 no llega ni a 10 entonces ahí tenemos que revierta un vaso el mejor medicamento que se usa para darle fuerza a las paredes sobre todo en la parte del cerebro y sobre todo la carótida el cráneo es el candesaltán y no dejar que el paciente tenga mucha sangre si tiene una placa teromatosa aquí pues es mejor el tratamiento médico que el tratamiento quirúrgico debido a que solo hay un 6% de diferencia y tenemos que el paciente que se marea que tiene problemas de tipo se siente mal pero es debido al chum que va a tener entonces hay una cosa cualquier persona que tenga este tipo de lesión yo se lo corrijo si usted tiene la médula espinar los 22 hacia aferente aferente que van y que vienen y yo le hago un babinque en la planta del pie y se levanta el dedo majestuoso y se abre el abanico es positivo hay una lesión en la médula cualquier persona que tenga una silla de ruedas o que esté en coma pero que no tenga sesionada la médula yo lo levanto si tiene una neuropatía diabética se la trato le quitamos la calentura de los pies le quitamos los dolores de las extremidades y le resolvemos su problema porque aquí no solamente ve pacientes y recetales ah nosotros no tenemos eso no no es una historia crítica lo que pasa es que yo en dos minutos modesta y aparte ya notico una enfermedad con las preguntas de Hipócrates que yo le hago le pregunto a la persona de Hipócrates y ya yo sé de que va la cosa porque que señores hay que investigar hay que estudiar y quiero decirle a algunos pacientes que ello hay medicina para todo el mundo las farmacias nunca se acaban ni los laboratorios a veces los pacientes quieren escapararlo todo no es para todo el mundo que le alcance a todo que ayudemos a todo que pueda ayudarse la consulta a mi es sin dinero usted vaya yo a la regalo la mejilla si usted no tiene tome aunque la compre de mi bolsillo se la doy quien no tiene se la doy porque también hay que ayudar una gente sin salud no se para nada si usted tiene un Parkinson si usted tiene una enfermedad de Alzheimer si usted tiene una polineuritis o una hemiplegia yo le resuelvo ese problema cualquier enfermedad que usted tenga usted puede a ver la vamos a tratar porque aquí hay una serie de cosas que se pueden hacer y que no es inventando ni creando yo no hago ninguna medicina yo voy a la farmacia como todo el mundo a comprarla ahora que yo sepa cuál es quien lleva cada caso pues no para eso estudié porque ellos llevan medicina que ah que son antibióticos si pero hay antibióticos para una cosa y otros para otra no porque va bien para el riñón bueno va bien para el riñón pero hay otros que son mejores como la rifampicina para la enfermedad de la urinaria por ejemplo como la dosis y clina o sea no es que los otros no hagan nada hacen pero los idóneos son esos que para la columna vertebral el elitocosí eso funciona mejor a pesar de que no se puede usar después de más de 65 años eso es así lo que pasa es que hay gente que no quieren entender y como lo dicen allá en otros signos le jode le jode porque ahora todo el que quiera ir a mi consulta no tiene que pagar nada usted va allá a la secretaria y le dice yo quiero ver otro ahí estamos me dijo un amigo que estaba medio flojo de la naturaleza si usted no es diabético cómase una gelatina americana que eso tiene alginina e instilina que son dos aminoácidos esenciales que no solamente sirve para la erección sino también para el crecimiento de los niños el medicamento hace de la gelatina y la instilina que funciona para eso bueno y le voy a decir otra cosa más que tiene mucha gelatina y la instilina el bacalao el cagahuete el maní el queso bien curado así como el huevo eso también en la sandía donde está el locopino pues abajo la parte blancusca que está con la roja ahí también tiene alginina e instilina en mucha cantidad pero la gelatina americana que no solamente tiene azúcar sino que tiene alginina e instilina funciona bastante bien en cuanto entonces yo daré la media vuelta y miré con el sol cuando muera la tarde te vas porque yo quiero que te vaya la oposición se hace constructiva no inventando de que fulano dijo sin decir nada ahora si yo hubiese oído de la voz del presidente yo opino pero sin oír así que fulano dijo que fulano dijo pero está la prueba señores en youtube no se puede borrar nada ¿ustedes sabían eso? el rey de españa tiene prohibido eso todo lo que hay en español hay que dejarlo ahí para que lo sepan eso quiero decirle que vienen las elecciones el domingo que gane el mejor y que el pueblo crea que puede seguir ahí haciendo las cosas como deben de ser ahora los que han gobernado y que se han robado este país no pueden volver porque este país le ha quitado la esperanza a la juventud aquí hay una serie de personas que nada más son unos gatos vacilos y si tú lo metes todito en un saco ¡es que maruña es de más gatos!